Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta, yo soy Mamá Creativa y el día de hoy te voy a enseñar cómo instalar tu programa de Silhouette América o Silhouette Studio en tu computadora. Lo primero que tienes que hacer es que a la hora cuando tú abres tu caja de tu Portrait o de tu Cameo, vas a encontrar un tarjetón que indica que para poder instalar el programa te debes de venir a esta página, SilhouetteAmerica.com. Ya anteriormente te había enseñado cómo es que nosotros debemos de registrarnos. Una vez registrado, voy a ir acá donde dice Update Software, Get Software, ¿ok? Y en este caso yo voy a seleccionar Silhouette Studio, que es el programa que nosotros vamos a utilizar. Una vez que estamos acá, tenemos este cuadrito donde dice Descarga, Silhouette Studio y el número de la versión, ¿ok? Si de repente ves el video de acá a cierto tiempo, vas a darte cuenta que de repente la versión ya está actualizada. De repente es una 4.4924, por así decirlo. Pero es una versión más actualizada. Lo siguiente que tienes que reconocer es qué tipo de programa es el que vas a descargar para qué tipo de computadora. Si es una Mac o si es una Windows. Una vez que ya escogiste cuál es la que debes de cargar, lo único que le das es Download. Y se va a empezar a descargar. Una vez que se descarga, yo ya tengo un programa acá descargado. Le voy a dar doble clic para empezar a ejecutarlo. ¿Ok? Y te aparece el asistente de instalación. Bienvenidos al asistente de instalación de Silhouette Studio. Le damos Siguiente, le damos Siguiente y le damos Instalar. Me va a pedir permiso para la computadora. Le pongo que sí. Y vamos a esperar a que termine de cargar. Esto no va a tardar mucho. Recuerda que tu computadora tiene que estar en buen estado. Tiene que tener una buena memoria. Una memoria RAM. Una buena memoria para que puedas guardar tus archivos. Si en todo caso tienes problemas con la instalación. El programa se cae. Es porque tu computadora necesita un poco de mantenimiento. ¿Ok? Si todo está bien, tu programa, si tu computadora en todo caso tiene una buena memoria RAM. Tienes un buen nivel de almacenamiento para que puedas guardar todos tus archivos. No hay problema. Recordar también que el programa estudio es un programa gratuito. Sin embargo, al ser un programa de diseño, en realidad es bastante pesado. Más pesado que el Corel, más pesado que el Photoshop. Por eso que se recomienda que las computadoras que nosotros vayamos a utilizar, al menos aguanten el AutoCAD. ¿Ok? Ya va terminando de instalar. Y listo. Finalizar. Y esta es la interfase de nuestro programa. Espero que te haya servido de ayuda este video para que sepas cómo es que se instala el programa. Y recuerda que tu computadora tiene que estar en óptimas condiciones para que puedas soportar el programa. Y no tengas problemas de que se te cuelgue o que se te cierre el programa. Si te sucede eso, te recomiendo que lleves a tu computadora a un servicio técnico. ¿Ok? Conmigo será hasta un próximo video.